Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Me he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te hagas Y me hagas más No te aferres No te aferres No te aferres No te perdiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Mi pobre alma sería enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Te propuse no hablarte ni verte Y hoy te has vuelto y a beso no hay nada Yo no puedo ni debo quererte Y ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar De un ser divino 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 Gracias.